hola hola qué tal bienvenida bienvenidos todos a otro podcast más de tu amigo tony en este espacio en el cual pues ya sabes tratamos temas paranormales y todo lo que tenga en relación a esto donde los misterios son los supuestos misterios ahora quiero traerte un tema que es muy común cuando nosotros andamos este en ciertos lugares no que nos invitan a ciertos lugares donde se dice que tiene actividad paranormal lo que tienen cosas raras extrañas o curiosas que suceden ahí pues bueno ahora tenemos este tema de la infestación energética o la mala vibra o como le quieras llamar en cuanto a cuando un espacio ya sea de una casa un edificio una escuela pues cómo darte cuenta cómo darte cuenta cuáles son las señales para saber si este lugar tiene una pues mala vibra una infestación de energía pesada no como detectarla saber de qué se trata y hay ciertos pasos o señales que debe uno seguir para determinar si este lugar está pasando por alguna situación de mala de mala energía es decir cosas que todos en alguna vez nos ha tocado experimentar que ojo muchas de estas de estas señales tienen que ver con cosas 100 por ciento naturales no tampoco porque te suene alguna de las que voy a mencionar tampoco quiere decir que que haya esta mala energía o saber que necesita una limpia energética ese espacio del cual pues detectes alguna de estas señales no cuando nos referimos a estas indicadores a estos a estas señales pues normalmente nos referimos con encontrar más coincidencias de las que de las que son no pero bueno te voy a decir te voy a dejar aquí algunas las cuales puedas ver si te han tocado en algún momento vivir estas señales no y bueno la primera con la primer señal o la primera este advertencia que puede indicarte que necesite una limpia energética del lugar pues la primera de todas es cuando sientes presencias en en ese en ese espacio no como cuál es bueno pues como como la más simple de todas es sentir que alguien te observa sin que haya nadie no es decir cuando tú estás viendo la televisión en el living ahí en la sala o en cualquier espacio de la televisión pues esto está ahí viendo una película y tengas la sensación de que alguien te está viendo de que alguien te está observando y tú sabes perfectamente que no hay nadie y más como dicen por ahí más si vive solo pues te das cuenta que que algo no está bien no porque te ha pasado que estás viendo la televisión y de repente un libro está leyendo un libro y de repente por el rabillo del ojo no por la orilla del ojo sientes o estás viendo que que alguien está ahí para observándote esto es bastante 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 común yo creo que en algún punto de la vida nos ha tocado tener esta sensación que que si está muy extraña no sobre todo como les digo cuando vive solo esa presencia a veces está más de una ocasión y más de un 23 días a la semana no otra de las señales que puedes tú percibir es cuando se te pone la piel de gallina en un espacio de del hogar o de negocio de la escuela de donde tú estés si tú chicas cuando apagas pasado por esto no cuando has visto un caso alguien que esté pasando por una infestación de mala energía en casa o en el lugar de trabajo donde esté pues bueno siempre hay esta característica que en cierto lugar vamos a suponer que estamos en una escuela no y digamos que el área de dirección o el área de de los baños o si nos vamos a una casa habitación pues digamos que en una esquinita donde está el comedor donde está este hay algún algún mueblecito no digamos que en esta parte sentimos esta piel de gallina que cuando pasamos justamente por esa por esa parte se nos pone esta piel de gallina no que sentimos como que en la nuca no decía algún decía algún señor de por allá de un pueblo de los ramones me volvió no se me preparan los pelos del gobo te decía el señor no sé que se erizaba la los cabellos de la nuca no se tenía esta sensación la famosa piel de gallina no que esto bueno habla de cuando se te está absorbiendo la energía por parte de una una presencia que tengas ahí en ese espacio bueno cuando te están absorbiendo la energía tengas esta sensación que se te queda la piel de gallina no entonces de ahí pues digamos que pasa de la piel de gallina pasa de esta sensación a la incomodidad de estar ahí no a la incomodidad de permanecer como que si tú estás estudiando no vamos a decir en esa área te sientes incómodo te sientes como que no estás a gusto nunca logras concentrarte si estás por ejemplo estudiando nunca logras estar estar en una posición te cosquillea ahí te da cosquille a los pies empiezas a sentir como una especie de incomodidad y dolor no pero solamente en este en esta parte no en este espacio donde donde hay esta mala energía también otro de los sucesos que se dan pues es que escuches voces también estos más común de lo que pensamos no se nos presentan estas voces se nos presentan ahí de repente cuando nosotros estamos en un lugar en la casa tranquilo también pues podemos escuchar que alguien está platicando incluso cuando nosotros estamos hablando también hay veces que estamos comunicándonos con alguien en la misma casa y una tercera voz irrumpe en el lugar y todas las personas pueden escucharlo quienes estén ahí como me ha tocado me ha tocado en algunas ocasiones con testigos también que nos estamos hablando de entre habitación habitación y una voz alta en el nadie nos interrumpe esto está bastante bastante feo porque nada más tú sabes quiénes están ahí y conoce las voces de quienes están ahí entonces también cuando tú empiezas a escuchar voces esto es otro síntoma no que ese espacio necesita una una limpia energética otra cuestión pues cuando cuando estás ahí en el lugar y ves estas dichosas sombras no estas famosas sombras que que se ven de un lado a otro no está relacionado directamente con la baja vibración con los seres debajo astral o con la cosa pesada no con lo más pesadito es por eso esa densidad de las sombras oscuras no tú las puedes ver que como se mueven mucho mucho relatos de personas que que en la noche por ejemplo a jimmy herrera un amigo pues la primera vez que le pasa un un fenómeno una aparición de estas pues estaba en una casa quedándose dormido allá en chihuahua entonces no había espacio él duerme en un pasillo le lo acomodan ahí y dice bueno va no pasa nada soy invitado aquí duermo entonces él se acuesta en este pasillo y en la madrugada la noche logra observar al fondo del pasillo donde él estaba dormido logra observar esta sombra y él curiosamente cuando cuando la ve en lugar de asustarse se le queda viendo y la aparición duró un tiempo duró un ratito les hablo de un minuto medio minuto en el cual él pudo observar como esta sombra como se movía libremente entre el pasillo y luego se metía a un baño y luego atravesaba el pasillo y se metía en otro cuarto no digamos que con una libertad absoluta su sombra se veía y pues lograba atravesar las paredes entonces no fue algo como normalmente nos pasa que vemos esta sombra rápido sino que él la vio más a detalle y lo curioso de estas sombras para que tú las distingas es que a pesar de que esté oscuro esto esta sombra oscura es oscura 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 o sea tan tan densa es que la logras ver a través de los espacios en que esté oscuro no también es otro señal otra de las señales es la cuando tienes esta baja de energía estando en estos lugares es decir cuando tú por ejemplo vas a la parte donde no te guste y te toca hacer alguna labor ahí algún estudio lo que sea o comer simplemente no sé pero cuando estás en ese espacio malo tienes esta baja de energía donde pareciera ser que te empieza a dar un sueño te empiezas a cansar no sé si les ha pasado cuando van a casa de alguien y están en un lugar están incómodos y cuando están ahí les empieza a dar como un bajón de energía así como que te empiezas a acomodar estirar como que los hombros te duelen en la nuca te empiezas a sentir pesada la nuca los hombros una pesadez y acabas con la energía drenada con una baja de energía eso también sucede donde hay espacios que necesitan una limpia energética donde está la mala la mala energía no esto es también hay que tener muy en cuenta hay que tener estos estos síntomas la baja de energía no esa absorción de energía por parte de lo que esté ahí pues es otro otro signo que empiezas tú por ejemplo a sentirte mal a bostezar un dolor de cabeza bueno mucho cuidado ahí no luego ya si nos vamos por ejemplo a un negocio a una casa pues otra de las señales donde la energía está mala es cuando el dinero también empieza a no rendir cuando el dinero se diluye a través de la de la nada a través de de ciertas cosas y ciertos detalles que no notas no pero también también empieza no está está digamos escasez de dinero o no rinde simplemente dinero también ahí es cuando empiezas a experimentar esta negatividad en el espacio donde vives no y pues bueno también 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 otro otra de las señales pues empiezan los los problemas y las discusiones entre las personas que viven ahí si también esto esto también se da mucho hay que tener mucha atención y mucho cuidado con esto porque digamos que esta es otro de los síntomas donde empieza a tener un espacio a tener esta energía mala no eso también cuando empiezan a venir las discusiones que tú estás normal y de repente llega al otro y llega al otro y y de una plática tranquila de una comida tranquila empiezan las discusiones esto también es digamos que muy muy común no que que haya este choque de energías también otro de las señales pues digamos que la que sea el spot frío no el lugar frío no sé si les ha tocado que que estás tú por ejemplo en un espacio no y ese espacio de la casa si tú te fijas siempre está frío siempre está frío no importa que afuera haga un calorón y que la casa esté caliente pero específicamente ese espacio está frío muy frío o sea que no que no es común o no es lógico que este lugar está así de frío siendo que por ejemplo todo la casa o todos los espacios de la casa tienen un una misma temperatura no pero cuando te paras en ese sitio en específico te das cuenta que ahí pues se empieza a experimentar otro tipo de sensación de ambiente no esto esto este frío y bueno hay una de las síntomas también que esto yo creo que es lo más común y lo que más notamos y nos referimos a los olores no la famosa clarecencia el fenómeno de olores sobre todo lo que tenga que ver con los olores fétidos los malos olores hay olores a orina digamos que todo el olor que tenga relación con algo malo pues también esta es una de las principales de los principales señales de las cuales tienes tú que tener principal atención en qué ahí está sucediendo algo así que hay que tener también mucha atención porque según el olor pues tienen tienen significados tienen significados no hay muchas pues hay muchas maneras maneras de interpretarlos no hay muchas maneras de interpretarlos por ejemplo vamos a decir que los olores fétidos estos olores que quedan planos si te molestan pues tienen tienen significado de que nos indica que hay presencias o o entidades o o energías de muy baja vibración cuando decimos muy baja vibración nos referimos a demonios o muertos no y tiene relación con que son los que te envían cuando te hacen la brujería supuestamente no también el olor a excrementos el olor a caquita no el olor a caca también avisa presencia de de demonios también tiene que ver con un espacio en específico de la casa donde se pudo haber plantado una una brujería y no entonces esto está relacionado con 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 también directamente con la brujería y el y el tipo de de olor y luego pues tenemos también recuerdan que en unas casas también de esto es muy común el olor a orina cuando huele a orines en un lugar en una casa pues eso indica que se están se está realizando que está recibiendo un trabajo para cerrar cerrarte la el camino o estancarte también hay por ejemplo también olores por ejemplo a ajo y pues bueno esto es también se habla de trabajo de brujería por una tercera persona este que estaría que estaría influyendo no obviamente sus trabajos son en tu contra ok olor a cera quemada no si te si te vibra ese olor si te recuerda ese olor cuando 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 una vela está quemada pues bueno eso indicaría también eeeh indicaría también que te están haciendo una especie de velación no cuando pone una vela para que le vaya mal a este cabrón así bueno aquí digamos que es algo que es algo similar si tú te llega ese olor de la vela pues bueno hablaría de una velación hacia tu persona no y vamos a decir por el olor a perfume no que sea muy muy fuerte no sé si te ha llegado este olor alguna vez en tu en tu vida no que hayas estado que tiene un olor así muy fuerte muy penetrante pues bueno ahí estamos hablando de un amarre ten cuidado que están esos que te están son sacando no eeeh y por ejemplo también existe en la relación del olor a cosas así como como si te acuerdas cuando entrabas a una farmacia de pequeño como olía no que olía a hierbas y a medicamentos o sea y a un olor muy específico y muy característico bueno esto también estaría relacionado con un trabajo para ocasionarte enfermedad ok cuando también tienes el olor a los saumerios estos los que se hacen en las casas no que que pones ahí este el sartencito y el carboncito y el saumerio para recorrer la la casa bueno cuando nos llega este olor a saumerio pues nos indica que nos están trabajando energéticamente o igual también da la señal de que alguien puede morir no nos indicaría alguien de que alguien puede morir o que hay un trabajo que nos están trabajando de manera energética y bueno el olor clásico a cigarro también tiene relación a con con una presencia de entre sumaba o algún familiar tuyo que tenga esta característica no por ejemplo que tu abuelo fumaba y estás en casa de tu abuelo o estás este en un espacio donde él se sentaba donde él convivía y te llega el olor bueno está relacionado a que a que es la persona que se está comunicando a través de ese de ese olor no y cuando te llega el olor a tierra fétida no sé cómo a cuando en un jardín la tierra huele estancada huele fea no huele huele como como si estuviera algo enterrado muerto ahí bueno este olor fétido de tierra pues indicaría que es un trabajo de que te están haciendo un enterramiento en un panteón hay que tener cuidado con eso ese tipo de olor también 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 tiene que ver con con esto no esto es en cuanto a la clarecencia esto es cuanto a los olores en tu casa y bueno también ahí cuando hay una infestación energética pues también nos ha tocado las plagas no sé si recuerdan que que cuando ustedes han visto ciertos casos en las películas por ejemplo vemos las moscas recuerdan que hay una plaga de moscas de cucarachas de todo este tipo de cosas bueno tienen también como algún significado pero no siempre tampoco tiene que ver con algo misterioso o algo negativo no acuérdate que en ciertas ocasiones del año también se pueden dar estos plaga de manera natural así que tampoco hay que tomarlo tan 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 a pecho no sí ok cuál es la característica de las plagas pues bueno que llegan de repente no llegan de un momento a otro llegan de la nada y yo creo que alguna vez nos ha tocado ver como las plagas de repente se aparecen no cuando ni siquiera hay nada que que en teoría pueda pueda provocar las llegan llegan como como de repente por ejemplo de las moscas que se habla se acuerdan cuando llega esta plaga de moscas de un día para otro llegan y llegan y llegan y llegan y llegan y llegan bueno pues las moscas están pues están relacionadas con las crisis con los desacuerdos problemas familiares pues habla de de estas diferencias no tiempos difíciles tiempos de crisis que que se acercan a tu vida a tu familia no y pues el consejo es que si tú empiezas a detectar esto pues veas si tienes algún regalo que algún familiar o alguien te dio con el objeto de crear esta crisis familiar o estos problemas de comunicación entre los entre los miembros de la familia no habla de enemigos también enemigos estos ocultos de los que se habla para causarte daño y no siempre no siempre vas con quienes no la larva de mosca cuando vemos la larvita esta también puede estar relacionado con con cosas muy feas no con 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 presagia muy 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 cosas de oscuridad no por ejemplo si los gusanos son negros bueno el ataque va directamente a la persona pero si son blancos pues pues también se hablaría de un ataque incluso de de señal de muerte no y si hay plaga de ambos pues este tienes que moverte no si hay plaga de moscas y gusanos tienes que moverte rápido porque ahí en el supuesto pues hablaría de que hay un deseo de muerte por parte de alguien de una manera horrible y fea no y cuando tenemos las cucarachas no las cucarachas se refieren a personas que son muy envidiadas y esto principalmente causa problemas con familia entre la familia en la cuestión de emocional en la cuestión de dinero es para es como para hacer sufrir a la persona las chinches pues es cuando cuando se pretende crear problemas de pareja e infidelidad decir menos cuando aparecen las chinches las ratas pues es como para que te vaya mal en la en la economía en las finanzas o hablarían del aviso de la muerte de un familiar y los alacranes pues habla de amigos traicioneros y alguien que está haciendo tu ataque para causarte en una especie de de daño físico no entonces esto en cuanto a las plagas en cuanto a las plagas que nos podemos encontrar esto es lo que dicen algunos manuales de personas que se dedican a interpretar esta lectura de la mala energía en los espacios no y bueno existen también algunos síntomas no también debemos de identificar si se trata un espíritu oscuro muerto no hay que identificarlos este porque puede ser que sea un espíritu oscuro puede que sea algún algo casual o un muerto no el muerto o este espíritu oscuro puede que haya llegado a al espacio de tu casa solo o también está relacionado con que alguien te lo haya enviado para diferentes propósitos como daño físico energético emocional mental hay muchos síntomas a tomar en cuenta para saber si tienes este llamado muerto encima o llegó solo hay una carga de espíritus en general ahí y bueno hay que tomar varios puntos ahí a relacionar con todo esto no podemos confundir estos síntomas a veces como la suerte con brujería pero traer un muerto pues nos habla de un trabajo muy fuerte para dañarte en todo los espacios de tu vida y aquí te voy a dar algunos este síntomas más comunes para distinguir si hay un espíritu cerca de ti ok por ejemplo los flores fétidos y plagas de los que mencionábamos es uno de ellos también cuando tienes un muerto y un espíritu malo pues puedes tener problemas para pensar en claridad para tener claridad en el pensamiento y que te vuelvas un poco olvidadizo que distraído vamos que estés medio letargado medio apendejado para acabar pronto no la pesadez y la lentitud que todo te da flojera también es otro otro síntoma de andar lento lento y pesado pues también en ocasiones que estás como como ausente y que no eres quien quien tú eres en verdad sino como que vivieras en otra en otra realidad también cuando una persona tiene un muerto se dice que no aguantas estar cerca de esta persona como que te resulte incómodo no otra señal pues el mal humor la mayoría del tiempo esas personas que les molesta todo la alegría de todos la felicidad de todos como que como que no están a gusto también eso es otro como síntoma no las sensaciones físicas bueno hablamos de un ardor en la en la espalda también habla habla de que tendrías por ahí un muerto no cuando tienes tienes esta sensación que algo tres clavado o te arde la espalda o sientes que se te quema eso también indicaría la presencia de un muerto y el dolor constante de cabeza como el letargo estas náuseas esta jaqueca esta incomodidad que te enfermen muy seguido o que te vuelvan enfermedades que tenías en otro tiempo y que pensabas que ya no iban a volver a ti pues regresan estas antiguas enfermedades adicciones también y pues enfermedades extrañas no sé si les ha tocado ver cuando una persona habla de brujería siempre son a través de enfermedades extrañas no entonces también las personas suelen ausentarse aislarse de todos y cuando viene esta esta sensación de de abandono como que empiezan a tomar un camino muy oscuro también tenemos cuando tenemos el insomnio pesadillas sueños de estos recurrentes dormir y no descansar o según tú duermes mucho y amaneces más cansado de de lo que creías según tú dormiste y amaneces súper cansado parálisis de sueño también marcas en el cuerpo señales moretones rasguños eso también habla de ataques en la noche en la noche también otra de las señales que te sientas observado sientas que alguien está cerca de ti observándote mientras duermes no la sensación también de ser tocado de ser señalado por por alguien esas veces que en la noche tú te levanta nota algo algo sientes y te levantas y te miras al espejo y ves que algo está observando tú te sientes observado a través del espejo yo creo que nos ha pasado no también esto el síntoma de un muerto cercano pues los problemas económicos problemas con las personas discusiones con las personas que tenemos cerca volvemos también de otro síntoma de un muerto pues son los puntos frías puntos fríos cerca de los espacios donde ya tenemos identificados duda mucha duda sobre todo también indicaría esta presencia y luego viene esta percepción que algo que algo tienes mala suerte no también te quiere la mala suerte te persigue y estas personas también suelen tener esta mala energía mala energía mala corriente mala corriente y empiezan a dudar de ellos mismos empiezan a pensar que que por más que hagan no logran ver un avance o circunstancias nuevas no en su vida y hay una sensación también no hay una particularidad que cuando estas personas más cerca están de ver la luz vuelve vuelve a recibir ataques y es como si el muerto te dejara como que te emocionara tantito ya cuando tú crees que tienes todo resuelto y feliz llega con más fuerza a atacarte y hacerte dudar porque finalmente estos muertos de oscuridad estas almas de oscuridad pues bueno lo que quieren siempre es ponerte a dudar y que vivas en una frecuencia vibratoria muy muy baja no porque porque se alimentan del miedo y a través de eso te generan miedo te generan dudas y es como que necesitan eso para seguirse alimentando entonces ten mucho cuidado si te identificas con alguna de estas señales pues bueno no no quiere decir que así sea es lo que se dice lo que se comentó sobre lo que se escribe que son síntomas generales y obviamente entre más síntomas tengamos identificadas pues bueno más podemos hacer que nos resuene toda esta toda esta información así que si tú tienes por ahí alguno de estas señales o estos casos déjame saber coméntamelo escríbemelo ahí nos encuentras en las redes sociales así contra el lópez mx ahí nos buscas y platicamos por ahí luego vamos a traer pues hablando de esto de estos temas de la infestación energética o de cómo detectar la mala vibra en casa pues bueno también vamos a a tocar en el próximo podcast hay algunos temas o los tipos de limpieza que necesitas hacer para estar para estar este enterado ahí para estar al corriente con estas cosas energéticas que atacan en tu casa yo me despido que tengas muy buena jornada y nos escuchamos en el siguiente con los temas de la limpieza para para quedar en claros les mando un abrazo que estén bien y nos escuchamos en el siguiente ¿A no? ¿A no? CC por Antarctica Films Argentina